Este lo que voy a contar, hace un par de programas pero le gustó mucho a la banda, se los voy a contar Está a final de lucha libre, campeonato mundial Y el güey que anuncia las peleas Un gangoso señora, gangoso Toda la arena México llena y el cuate está acá Bienvenido a la arena México, campeonato mundial, campeonato mundial, campeonato mundial En Argentina, en Redonia Loco Y en esta otra, en Redonia Loco Y toda la gente se queda ahí ¿Dijo lo mismo este carro? ¿Seguro? ¡Eh cabrón! ¡Dijiste lo mismo! ¿Eh? ¿Dijiste lo mismo animal? ¡Claro que no! ¡Escucha mi idiota! ¡En Redonia! ¡En Redonia Loco! ¡En esta otra! ¡En Redonia Loco! ¡Ya ves animal! ¡Estás diciendo lo mismo! ¡En Redonia Loco! ¡Escucha! ¡En Redonia Loco! ¡Y en esta otra! ¡El Demono Loco! ¡En Redonia Loco! ¡En Redonia Loco! ¡En Redonia Loco! ¡Guerra de Chistes! ¡El programa de mayor rating de la televisión por cable! ¡Guerra de Chistes! ¡Una foto más por favor aquí!